¿Qué onda gente? ¿Todo bien? Aquí Borrito tenemos partida didáctica. Estamos jugando a NAR contra Gunplug en LAS. Hace rato no subió una didáctica, así que ya que estamos, lo subo ahora. Un matchup clásico, la verdad, el GP NAR. Bastante clásico. El GP debería estar parado en un bush aquí buscando un barril, 100%. Eso es como lo que hace el GP siempre. Mi misión es más que nada como jugar a mi primer item, idealmente, ¿no? Level 1, 2, 3, 4, no le hago mucho. Recién level 5, 6, como que me pegó algo y listo. Me interesa farmear bien y ir sacando un par de stacks del grasp, ¿no? Y listo. Pero cuidado que debería estar ahí para dar el GP, eso mismo. Ah, me faltó. Es raro que no lo puse en el bush igual, ¿no? Realmente ponen uno en el bush siempre. En cuanto a la prioridad de todo eso, como que me da igual si la ganan o no. O sea, no tengo por qué pushear aquí, me invitaron a estar pasándose a mí. Esto es como irrelevante si pusheo o no. Simplemente voy a evitar que la crashegue, ¿no? Voy a jugar así como tranquilito, farmeando. Que no va a pushar nunca él. Y él va a ir quemando maná y eventualmente puedo quizá matarlo. Yo tengo recontra al lobo a este. Tengo bastante bien de farme encima. Por lo menos venderle que me es un poco molesto porque cuando el GP te va a spamear todo el rato Q, ¿no? Pero mientras no me mata ni nada, como que está todo muy chill. Me va a echar tranquilo. Dentro de todo tengo el paso acá. ¿Frashear o flashear yo? Si no, no. La verdad que fallé antes porque pensé que me llegaba a pegar eso, honestamente. Tiene un poco de miedo. Tengo el talón por ahí que así que podamos jugar, que salgan. Tengo el barril, tengo el meganar. Tengo bien el barril. Ok, nice. Puedo callar la wave y el GP perdió bastante farme entre todos esos ganks y todo. Así que está bastante chill. Tengo que recordar que Nara en early game no es un gran champion. Así que yo estar bien de farm y todo es un buen indicador básicamente. Acá no hace falta tepear porque la wave crashó. No hay razón real para tepear. Voy a farmear quizá uno o dos minutos más a lo mucho. ¿Sería? Porque él tiene que pushar esto. Si mejor me lo guardo para cuando me haga falta en serio, ¿no? De hecho creo que no pierdo nada porque lo pushó muy rápido él. Y le va a quedar aquí frisciada. O sea, mira. Quido frisciada y ahora el tipo está sin TP. Sin flash. Podría llegar a matarlo si pasa confianza, ¿no? O sea, ya tengo AD y todo eso. La verdad que jugaría a mi 6 aquí. Para matarlo. O sea, antes de mi 6 duro que haga nada. Así que voy a dejar de alesplase nomás. O sea, más que frisciada es que la voy a ir un poquito para acá, ¿no? Para poder pelear, digamos, ¿no? Creo que vaquio él. Pareciera como que vaquio por el brillo, ¿no? Voy a pushar nomás. O sea, lo saco muchos minions, ya. Estoy muy chill. Mientras yo mantenga la ventaja en sigues y todo, como que no hay mucho drama. Mi brillo, sé. Aquí amanda. Ups. La placa. ¿Me tocas TP aquí, supongo? Listo. Está bien. Tengo mi Stabies, ya tengo una posión en base, además. Estoy bastante tranquilo, digamos. Y por eso no te pide antes, ahora la puedo usar en un punto en el que sí me sirve, ¿no? Tengo mi Stabies, tengo mi... ...poción. Ahorita no se pide el Jarvan. Ahorita avisamos que no me pegue la persiga, y listo, no pasa nada. Le pegue al... ...barril. Fuck. El escudo de alta muerto. Sí, bueno, quiero GP, pero yo igual. Y el GP quedo super low, así que... ...chill. ¿Por qué es un... ...vino un bugueado, güey? Ok. Riot. Va a ser el chill, digamos. Uno por uno. Yo tengo en coma este. Me voy a ir curando a poquito. Ahora sí juego hasta mi siguiente Meganar, creo que ya lo mato. Voy a empezar a pushar porque tengo el Meganar. Creo que tiene Flash, pero... ...debería poder matarle igualmente. ¿No cuál es el 8 encima, creo, o no? Ah, no, casi. Queda un Miender del 8. Ok, no Flash, me sirve. Listo. Ya está. Voy a aportar esto y me voy. Puleo un poco la web para que llegue un poco más tarde y pushase a mí super hard de eso, ahora. Para atacar su brazo, mira, güey. Ahora si hubiera una piña en el río sería un golazo, la verdad es. Exacto. Ahora puedo seguir jugando. Y ahora que me flashe a este, la voy a bounceando por lo que hice. Y tengo el Talon Topside, así que podemos llegar a matar lo que se hace. Voy a dejar el colon vivo nomás, creo. El resto lo mato. Megri. Si no pusha tan fuerte esa mina, la puedo dejar como más controlada. Roto el bug encima. Genial. Enfláyate. Voy a pushar para guiarlo aquí. No, pero no te mates, WTF. Talon. ¿Por qué lo matan a ese? Bueno, no hay por qué buscar la play ahí de una, ¿no? Podría esperar que yo pushe y hacerla más clean, digamos. Si llegaba a morir era muy ferozoso. Pero se le ven, supongo. Así que no, se le perdona, ¿no? Oye, ya van aquí. El GP tuvo que tepear. No sé por qué está invadiendo mi Talon, no tengo idea. Yo acabo de inmolar, básicamente. Y estoy como train también en sajet del GP. Como dato curioso. Solamente jugando mi lane más o menos inteligente. O sea, no hice nada espectacular, honestamente. Simplemente usé un poco el cerebro, ¿listo? Voy a chequear los campaigns. Debería ganarles a estos dos, creo. Estoy fuerte, ¿no? No están aquí. Voy a disparar el GP. Estoy jugando resafe a este igualdad. Es difícil meterlo. Estoy jugando muy safe. Creo que tengo el coma este. En teoría yo armé hasta both side. Pero en una de esas viene para los heavens, no sé. Ok, ahí están ahí. Pero vamos a poder ir a lo top de vuelta con el Talon y listo. O sea, el GP no puede jugar LOL. En esta línea. Está muy mal. Eso lo dejé en coma el Talon, ya está. No sé. No voy a tirar en plan y listo. Uy. Si me muero por no estar mirando. Se me sube el Jarvan, así que voy a vaquear nomás. Tengo tenida en base. Puedo tepear, de hecho, con los 6 Kavins cuando lo saque el Talon y tirar la Torre, ¿listo? O puedo tepear aquí y defenderle también. Que no se roba ninguno el Jarvan, ¿no? What the fuck el Jarvan, hermano. ¿Qué me ha ido? Yo ahora estoy ahora fuerte. Con tenida completa estoy muy fuerte. Ups. Yo lo tengo recontra luego este de vuelta. Si camina para todo lo matamos, 100%. O sea, el GP tiene utilidad también, por eso está como más o menos haciendo daño. Pero es muy flancito, así que da igual. Hay otra vez a propósito porque tengo Altar en top 7 todavía, así que podemos matarlo, ¿listo? No, sin flash, tampoco. Ah, no dije nada, tenía flash shots. La roba por heal. ¿Qué falta que tiene 6 kills, amigo? Déjame una, está bien. Humilde. Está bien muy pinguea, te vas a cantar. Si yo la Torre tengo de Modlish. Puedo sacar otra Torre probablemente. ¿Qué hace? ¿Qué hace? WTF. Ah, casi lo mato. Casi un player, casi un player. Me agarra el Jarvan, mero mía, mero mía. Ya se muere, brother, corre. Corre por tu vida, por favor. No sé por qué no se fue, listo, el Talon. Se había salvado y se fue. Se hace que iba peleando el Jarvan en vez de correr, listo. O sea, le saco dos levels y como 40 minions. No, más, le saco 60 minions al Gunplan. O sea, esto ya está, hermano. Esto ya está, literalmente. O sea, el GP como que está jugando mucho a traerme y... O sea, yo tradeo, pero de paso a farmeo toda la wave, ¿no? Así que termino sacando demasiada ventaja de farm. Esto ya es brutal, amigo. Paso para tier 2. Y podría seguir porque están todos en mixto, el GP en bot. Establemente puedo seguir sacar a tier 3, incluso. O sea, sí, ya la saqué, literal. XD. Siguen en bot creo y voy a seguir pullando. No voy a sacar el Inji porque quiero la wave y todo eso, ¿no? ¿Por qué no saco el Inji? Porque es muy temprano, es minuto 17, ¿no? No hay ninguna cosa que podamos hacer realmente para... Eh... Endear la partida antes del Baron, por lo menos, ¿no? Así que es mucho mejor simplemente no tirarlo. Y esperar por lo menos al 19, por ahí. Porque al final lo que pasa es que si tiras el inhibidor tan temprano es que ellos sacan demasiada wave gratis, ¿no? Son básicamente 5 minutos hasta que sale el Baron en que pueden farmar gratis, ¿no? Y es como la razón por la que usualmente no sacas el inhibidor si es que es antes como del minuto 19, por ahí, ¿no? Al 19 como que ya está bien porque podés vaciar y hacer Nashor, ¿no? Pero tipo, al 6 minutos 17 son 2 minutos enteros en que farmean minions gratis. Bueno, 3 minutos realmente, ¿no? En que farmean super minions gratis. Son como 6 waves, más o menos. Se pegaría, pero se sellaron solo, no sé. Ops. Lo puedo ignorar, es muy triste esto, la verdad. ¿Viste? No, corre concha de tu madre, me fui, el mago, ¿dónde está la botín, la verdad? Iba a sacar la torre, así que está chill, supongo, la tiraron los givins, ahora tiramos todas las tier 2, ahora simplemente hay que acelerar un poquito la partida y ya está. O sea, lo peor es que si se fijan, con la mayoría de champions que jugó, por el hecho de que se farmear mejor que el jugador promedio, simplemente saco demasiado oro porque sí, ¿no? O sea, voy y van casi perfectos, este juego literalmente no tiene sentido ver en el equipo. Taca, 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 taca. Ahora sí podemos sacar de nidores porque hay minuto 20, ¿no? Podríamos pushar el de top y el de mid, ¿listo? ¿Qué es el delanko? WTF? Eh... Ok. El equipo rival está medio enojado, digamos, un poquito. ¿Pero dónde embolish aquí? Ok. Ese combo no se lo sabían, ¿verdad? Estuvo bastante insano. Aquí nos vamos. Un objeto completo. Lo voy a dar acá nomás, creo. Ahí está. Tengo mucha hora en base. Dame algún randuin, supongo. Y ya está. Y si se fijan, es muy molesto tener un tipo que sabe jugar side en contra, ¿no? Como que estoy, como, constantemente sacando tabarras y cosas así porque el equipo en el mío no sabe respondería. Acá podrán matarlo a este lanzo a las secuelas, pero estamos a ver si está mal. No voy a ser de todo este estilo. La lleva está mal. Manpage. Criar vanta, muerte vale. BAIr, el GP muerto, no podemos jugar esto. El corre al экономiano aquí. Voy a flashear al increased lite y ya está. En 2 Muy bien Nice Bastante bien la verdad Sólido Sólida la partida Voy a dar honor a mis teammates A ver Todos jugaron bien Oh sube a Master Wow Amigo al principio De Season ha estado brutal Igual Esto es muy triste Esto es muy triste En esta mente Y bueno Si les gustó la partida Recuerden darle like Suscribirse Comentar algo Pueden pedirme Champions Quizás lo juegue eventualmente No aseguro nada Pero puede ser Recuerden seguirme en Twitch Este enemigo casi a diario Link en la descripción Y nada Adiós ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!